Ser quien quiere ser es una gran y difícil decisión. En Colombia, muchos jóvenes de la generación Z, que son parte de la comunidad LGBTIQ+, no se sienten representados como realmente son y sueñan con cambiarse de género. Desafortunadamente, muchos de ellos no tienen el apoyo psicológico y financiero para hacerlo de una manera segura. Quisiera tener más apoyo para dar este paso. Por falta de dinero, los lugares para hacer una cirugía pueden ser riesgosos. Para mí es bien difícil que me aprueben un crédito. Finzi presenta Crédito de Libre Transformación. El primer crédito de financiamiento destinado exclusivamente a una persona que quiere cambiar su género y transformar su vida. Un crédito que además de apoyo financiero, también le brindará un acompañamiento psicológico y emocional durante todo el proceso de su transformación. Este crédito se desembolsará en una de las clínicas más confiables y seguras del país para que el sueño de poder ser quien quieres se haga realidad. Finzi. Ten el poder de ser quien quieres.